Si en mi tierra no hay sol, yo brinco la valla Si en mi tierra no hay sol, yo brinco la valla Yo quema agua no se cojo candela coloral Si en mi tierra no hay sol, yo brinco la valla Yo quema agua no se cojo candela coloral Si en mi tierra no hay sol, yo brinco la valla Si en mi tierra no hay sol, yo brinco la valla Yo quema agua no se cojo candela coloral Si en mi tierra no hay sol, yo brinco la valla Si mi tierra no hay sol, yo rindo en la valla Yo quema agua no seco, candela colorada Yo quema agua no seco, candela colorada Yo quema agua no seco, candela colorada Pongo yo quema agua no seco, candela colorada Ya son las otras ya mis hijos, candela colorada Pongo yo quema agua no seco, candela colorada Yo quema agua no seco, candela colorada Yo quema agua no seco, candela colorada Pongo yo quema agua no seco, candela colorada Oh, mira la candela colorada, como quema 7 con 7, 7 nada más 7 con 7, 7 nada más 7 tiene mi 7 rayos, 7 nada más 7 con 7, 7 nada más 7 tiene mi 7 rayos, 7 nada más 7 con 7, 7 nada más 7 con 7, 7 nada más 7 tiene mi Congo, 7 nada más 7 con 7, 7 nada más 7 con 7, 7 nada más 7 tiene mi 7 rayos, 7 nada más 7 con 7, 7 nada más 7 con 7, 7 nada más 7 tiene mi 7 rayos, 7 nada más 7 con 7, 7 nada más 7 con 7, 7 nada más 7 con 7 7 nada más 7 con 7, 7 nada más Si la cosa esta buena no hay novedad 7 con 7, 7 nada más Si la cosa esta buena no hay novedad 7 con 7, 7 nada más 7 con 7, 7 nada más Si la cosa esta buena no hay novedad 7 con 7, 7 nada más 7 con 7, 7 nada más Si la cosa esta buena no hay novedad Si la cosa esta buena no hay novedad Como la cosa esta buena no hay novedad Si la cosa esta buena no hay novedad Yo soy mi palo que me llevas no hay novedad Como la cosa esta buena no hay novedad 7 más 7 son 14, más 7 son 21 7 más 7 son 14 Más 7 son 21 7 más 7 nada más Mi Congo 7 más 7 nada más Mi Congo 7 más 7 nada más Ay mi ganga 7 más 7 nada más Mi Congo 7 más 7 nada más Ay mi Congo 7 más 7 nada más Si yo saludo las siete palmas, yo me presindo las siete veces Si yo saludo las siete palmas, yo me presindo las siete veces Siete palmas soy yo, yo no me caigo con nada Yo no me caigo con nada, no me caigo con nada Siete palmas soy yo, yo no me caigo con nada Yo no me caigo con nada, yo no me caigo con nada Siete palmas soy yo, yo no me caigo con nada Yo no me caigo con gero, no me caigo con nada Si te palpas soy yo, yo no me caigo con nada Yo no me caigo mi ganga, no me caigo con nada Si te palpas soy yo, yo no me caigo con nada Congó Buenas noches en Fumpe, Palonganga Marra yo parta que yo en boa Buenas noches en Fumpe, Palonganga Marra yo parta que yo en boa Mano con mano nunca en yaca En yaca, en yaca, mundo guava Si tienes miedo va a comprar un guao Si tienes miedo va a comprar un guao Guao, 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 que hincha Marra yo parta con go Se te rayo cuye La cuye Se te rayo cuye Palonganga cuye Marra yo parta cuye Se te rayo cuye Se te rayo cuye Se te rayo cuye Ahora mira Ahora mira Se te rayo en la palma Yete rayo en la palma Yete rayo en la palma ¡Hey Asheros Vamos allá a las Siete organas! ¡Bingo! ¡Vamos allá a las Siete palmas! ¡AbbLo! ¡Hacero! ¡Vamos allá a las Siete palmas! ¡AbbLo! Vamos allá a las siete palmas 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 Se te rayo palo en ganga Se te rayo en la palma Es más rayo parta mi congo Es más rayo parta que yo en boja Es un vaquerere Se te rayo en la palma Se te rayo mi congo Se te rayo en la palma Se te rayo en la palma Pa' que te rayo en la palma Pa' que te rayo en la palma Pa' que te rayo en la palma Gracias por ver el video